Estamos acostumbrados a que los bobbies británicos sean altos gracias a sus característicos cascos. Los cascos británicos miden aproximadamente 30 centímetros. Su forma redondeada encaja perfectamente en la cabeza, pero aún así añaden bastante altura a la policía. Y eso no es malo cuando uno se enfrenta a la adversidad. Los tiempos cambian, pero el casco de los bobbies no. Es igual desde hace siglo y medio. Hoy se usa un molde de metal para duplicarlos en plástico reforzado. El molde desciende y entra en un horno. Un operario coloca una lámina de plástico encima. Baja la tapa y desliza una cubierta caliente encima. Se necesitan solo unos minutos para que el calor ablande el plástico. El molde se eleva y desde abajo el vacío amolda el plástico a su forma. Se endurece casi inmediatamente y hay que golpearlo con un mazo de goma para sacar el esqueleto del casco del molde. Con una sierra se corta el material sobrante del ala. Y el casco ya está listo para el forro, para el que se usa una lana repelente al agua. Se cortan las dos mitades del patrón del casco. Y se cosen, dejando una costura elevada que le da al casco una línea más bonita. Las piezas que formarán el forro de la parte interior se encolan. Se tratan con vapor. Humedeciéndolas es más fácil trabajar con ellas. Después se encola todo el exterior del casco. El forro de tela ya está húmedo, lo que hace más fácil extenderlo sobre la superficie encolada del armazón plástico del casco. Se estira para que encaje bien y no quede arrugado. Después, con una herramienta de madera, se alisan las burbujas de aire que pudieran quedar. Se recorta el ala para arreglarla. Y se cose un ribete de goma alrededor del ala para reforzarla y que quede más elegante. Se mojan las pestañas de los elementos decorativos en un polvo gredoso y se usan para marcar su ubicación en la corona del casco. Se hacen los orificios donde han dejado las marcas. Después, se coloca el adorno de metal y se doblan las pestañas contra el interior del casco. A continuación, se cosen tiras de cinta, plástico y espuma para hacer las correas y el barboquejo. Se colocan las correas dentro del casco y después se sujetan con una grapadora industrial. Se pasa una banda de metal alrededor del casco y se sujeta con chinchetas. Esta banda le da al casco una imagen más llamativa y oculta las grapas de las correas. La placa decorativa con la insignia de la policía va en el frente. Se coloca un forro de esponja dentro del casco para proteger a la gente de policía en caso de impacto en la cabeza. Se hacen orificios de ventilación en los laterales. Y ya es hora de tallarlo con un calibrador especial. Con unas pinzas, se quitan las pelusas y se cepilla la lana para ahuecarla. Después, se coloca la etiqueta que confirma que el producto cumple todos los requisitos. Este casco de policía ya está listo para cumplir con su deber. ¡A la orden! En hacer uno de estos cascos se tarda una media hora, pero ayudará a los bobbies a hacer su ronda con elegancia durante mucho tiempo.